Bienvenidos, Biblioteca Analuz y Linguer de Bustamante presenta Kwanza. Kwanza es una celebración conmemorativa del pueblo africano. Dura 7 días desde el 26 de diciembre hasta el 1 de enero, durante los cuales las personas con raíces africanas se reúnen y cantan, bailan, leen poemas, cuentan historias, juegan y comen juntos. Es una gran celebración. Kwanza significa primeros frutos en el idioma suajilí, una de las lenguas madre del continente africano. Su símbolo principal es un candelabro de 7 velas llamado quinara, en el que se ponen 3 velas rojas, 3 velas verdes y una negra. Cada noche se ve encendiendo una vela. Cada día se trabaja en un principio, se habla de un tema especial y se expresa respeto y gratitud a las personas que han dado su vida para un mejor vivir de sus descendientes. Las familias preparan en su casa un lugar especial con objetos de arte y vistosas telas africanas. Todo se pone sobre una mesa. Las mazorcas de maíz, frutas y verduras representan el alimento que llega a la gente gracias al trabajo de muchas personas. Una copa muy bonita representa la unión de la familia. Todas las personas que se han reunido beben de la copa para celebrar que están juntas. Sobre la mesa también se ponen regalos. Los niños reciben regalos educativos como libros o videos. Además reciben juguetes o adornos relacionados con la cultura africana. El tambor es su expresión de alegría. Las ceremonias de Kwanzaa típicamente incluyen tambores y variadas selecciones musicales que honran la ascendencia africana. Conoce los alegres pasos de Kwanzaa. ¡Unisters de Kwanzaa! ¡Unisters de Kwanzaa! ¡Unisters de Kwanzaa! ¡Unisters de Kwanzaa! Un secundario de Kwanzaa! ¡Unesters' races canonadina! ¡Un professionsions de Kwanzaa! ¡Un wiel quelleje importante! Un sea, înseg el Nothing medication Les poge ¡Gracias por visitarnos! No olvides darle me gusta, comparte y suscríbete.